Amigos, pues estamos muy felices porque estamos a punto de dar excelentes anuncios. Y bueno, yo quiero que ahorita que está iniciando esta llamada, ahorita que estamos a punto de dar inicio con esta llamada, aprovecha para contactar a todos tus socios, a los socios nuevos, a los viejitos. Aprovecha, aprovecha a contactar a todos tus socios porque realmente la información, las noticias que tenemos en esta noche son espectaculares. Y bueno, amigos, pues es un placer y privilegio saludarles desde la ciudad de Dallas, Texas. Déjame decirte que va a ser importante que tomes nota. Yo quiero que tomes esta actitud. La actitud, como si hubieras invertido 100 mil pesos, como si hubieras invertido medio millón de pesos, un millón de dólares. Entonces, con esa actitud, con ese interés que le pondrías a esa inversión, yo quiero que pongas ese mismo interés a este negocio, porque la información que vamos a compartir te va a poder ayudar a crecer y sobre todo a tener los resultados que estás buscando, ¿verdad? Y a la vez te va a permitir tener los conocimientos, los cuales te permitirán apoyar a muchas, muchas personas en tu organización. Hola, muy buenas noches. Pues qué placer, qué gusto, qué honor poder estar a través de esa plataforma llegando a ustedes a, pues tal vez no cientos de kilómetros, tal vez más de mil kilómetros, porque sé que hay gente conectada en Bolivia, en Perú, la familia Organo a nivel mundial está conectada esta noche. Y la verdad es que le damos la más cordial bienvenida. Les repetimos, Julie Garrido, desde Dallas, Texas, orgullosamente de la familia Organo, Diamantes Azules. Y la verdad es que este privilegio solamente es posible porque hay gente trabajando arduamente y duramente a través de esta plataforma para poder crear este contacto con ustedes, haciendo válida usando la tecnología que hoy nos acerca. Pues nuevamente les damos la cordial bienvenida. Todavía están a unos minutos, a unos segundos de poder compartir esta transmisión. Comparta, dígale a su socio, dígale a su invitado, que se conecte y porque lo que va a escuchar esta noche es posible, muy posible, que le haga brincar y que no le deje dormir. Y bueno, Julie, ¿qué te parece si en lo que te preparas, me gustaría saludar a alguno de los socios. Saludos a todos los socios desde Tlaxcuapa, Hidalgo, allá en el estado, bueno, allá en México. Saludos a Charly Fuentes, desde la Comarca Lagunera. Saludos a Carol González. De Florida. En Florida. Saludos a nuestro diamante, el señor Edgardo Sagaceta, que se encuentra en Perú. Saludos hasta a Perú y a toda la gente en Perú. También queremos saludar a la señora Armando Sánchez Rocha, que se encuentra en la bella y hermosa Mérida, Yucatán. Que, por cierto, Mérida es donde es mi esposa. Y bueno, pues, saludos a todos ustedes que están conectando. Y bueno, pues, vamos a dar inicio. Abran su mente, tomen nota. Lo más importante es que repasen esas notas y las apliquen. Bueno, pues, lo que les queremos compartir esta noche es algo privilegiado, es algo, pues, que yo creo que tal vez tú lo habrás escuchado, pero tal vez era necesario que lo escuches por una siguiente ocasión. Mira, aquí estamos con nuestra familia en un viaje que tuvimos la oportunidad de disfrutar el OG Getaway en Boca Ratón, en Florida. Y yo creo que se nos mira la cara de felicidad, ¿verdad? Así mismo, tú puedes estar disfrutando un viaje de esos. Solamente hay que tener en cuenta los puntos que se requieren para calificar y revisa en tu back office qué es lo que tienes que hacer para poder disfrutar el próximo OG Getaway, que está muy próximo. Así que todos a tomar nota de estos, de los requisitos para calificar. Bueno, tengo que compartirles algo muy, tal vez puede ser básico, tal vez pueden no serlo, pero es simple y sencillamente son tips, son anotaciones que tal vez a ti te pueden servir. Para iniciar, pues, quiero compartirte qué es, qué es lo que nos lleva o a dónde nos lleva la pereza. Y la pereza nos lleva a estar en un estado de confort, podemos decir, o podemos hablar de una pereza física, una pereza mental. ¿Y a cómo se traduce eso? A no moverse de donde estás, a estar en conformidad, a estar sin sueños, sin estar deseando lograr grandes cosas. Y eso es lo que te lleva a estar en la pereza. El motivo para romper la pereza es solamente una decisión. Una decisión. El tomar una decisión determinante te puede hacer brincar esa línea que te separa de la grandeza o te separa del éxito, que te separa de las grandes cosas, de los grandes sueños que tienes que cumplir. No es lo mismo conocer el camino que recorrer el camino. Miren, a veces hablamos de que, por ejemplo, lo que tú puedes escuchar esta noche, o tal vez en una presentación, o tal vez el plan de pago, y puedes decir, ah, es que ya lo sé, o es que hoy yo he leído eso en tal libro, o yo lo escuché de un mentor, o lo escuché. Pero si tú ya lo escuchaste, ¿a qué se refiere esto de recorrer el camino? Y no es que aplicar lo que tú ya escuchaste, aplicar lo que tú leíste, o lo que alguien tuvo la gentileza de compartir contigo. Por eso te digo que no es lo mismo conocer el camino que recorrerlo. Entonces, si ya conoces el camino, pues a recorrerlo. Por eso tenemos un sistema de éxito en órgano que nos indica el camino. Entonces, ahora lo que nos falta es recorrerlo para poder llegar a donde queremos llegar. El camino puede no ser tan fácil, puede no ser tan liso. Hay subidas, hay bajadas. Miren aquí cómo está la figura. La persona está caminando, está trabajando, está trabajando arduamente. Y esa es una foto del libro, La parábola del conducto. Y se pueden reír de ti, y no importa que se rían de ti, porque tú sabes a dónde vas. Tú sabes qué es lo que quieres. Tú sabes qué sueños quieres cumplir. Tú sabes qué sueños quieres cumplir para tus hijos. Tú sabes a dónde vas a estar en los próximos años. Y el que se ríe o el que se burla, pues tal vez está gastando el tiempo en otras cosas que tal vez él mismo pudiera estar labrando su propio camino. Haz lo difícil cuando sea fácil. No todo el tiempo es fácil. Lo más difícil es iniciar. Algo que me gustaría comentarles, Julie, es que uno de los factores que te va a permitir tener ese resultado es que sigas la voz de tu líder. Recuerda que tenemos un sistema. Y si tú eres una persona que sabe seguir indicaciones, eso te va a permitir llegar más rápido, y sobre todo librar esos obstáculos que de repente se te van a presentar. Por eso es importante, amigo o amiga, que le pongas atención a tu líder, a tu patrocinador, a la persona que está teniendo los resultados, resultados más grandes. Tal vez tú eres nuevo, tal vez no has logrado lograr los objetivos, pero ya hay alguien arriba, en tu línea hacia arriba, que ya lo logró. Entonces, por eso es importante que seas una persona enseñable, una persona con la disposición de aprender. Y bueno, eso es lo que va a permitirle, pues tener más rápido los resultados y librar esos obstáculos. Exactamente. Hacerlo difícil cuando es fácil. Miren, un ejemplo, yo sé que mucha gente que tiene, aún todavía trabaja en un trabajo regular, y tal vez puede ser, pues no puede ser una, puede no ser una urgencia generar ingresos de parte de organo, puede no ser una urgencia el tener los resultados financieros, pero, ¿qué pasaría si empieza de una vez a trabajar y a poner el enfoque correcto y el enfoque láser para poder lograr las metas y poder, sobre la marcha, empezar a generar ingresos para que no se espere que cuando X o Y persona pierde el trabajo, entonces dice, ahora sí voy a ser organo. ¿Qué pasa? Empieza el estrés, empieza la presión, empiezan los pagos, los biles, y un montón de cosas y tenemos que ese estrés genera mucha, mucha dificultad, tal vez, para desarrollar el negocio, entonces, no esperarás que los tiempos estén difíciles para hacer lo básico o para hacer lo necesario para ir alcanzando esas metas que tanto deseas lograr. Dividir nuestras actividades en micro tareas, y eso es algo bien básico, dividir las actividades en micro tareas en un lapso de un día, de una semana, de un mes. ¿A qué me refiero con esto? Miren, en la figura, en la imagen podemos ver a alguien con una bocina. ¿De qué se trata? Vamos a compartir la oportunidad. ¿Cómo? Vamos a compartir la oportunidad hablando con más personas, contactando personas, a través de las redes sociales, también se puede, no es una única opción, porque el estar en trato directo, uno a uno, eso nos permite acercarnos y entablar una buena relación de contacto con las personas que tenemos en frente de nosotros. Esa es una micro tarea, pero ¿qué pasa? Hacer esa micro tarea todos los días, ser constante, ser consecuente, ser disciplinado en esto, es llegar a nuestro objetivo. Si mi micro tarea era o es contactar diariamente, no cinco, no diez, tal vez una o dos personas o dar una o dos muestras de café y dar ese seguimiento correcto, uno de una o dos personas cada día, si empezamos a hacer esos pequeños pasos, al final del mes tendremos un resultado. a que si te pones a imaginar, no, el último día del mes quiero hacerlo todo, voy a hacer mi compra, voy a salir a contactar, voy a activar mi binario, voy a llamar a mi gente, entonces es un, es una bola grande de actividades que la verdad sería casi imposible lograrlo, sería casi imposible. Entonces, si nos ponemos a hacer desde ya, a hacer las pequeñas cosas todos los días, todos los días, avanzaremos más rápido. No importa que des grandes pasos, sino da pasos pequeños que te lleven a la meta. Un truco psicológico que es, que es muy válido aplicar, antes ir a dormir, envíate un email o haz una agenda o haz tu lista de actividades para el día siguiente o para la próxima semana. Yo sé que hay gente que le gusta programar toda la semana y también hay gente que le gusta recordar una noche anterior qué actividad tiene que hacer. En su tiempo de la mañana, al mediodía, en la tarde, contactar, voy a leer mi libro, voy a ir a hacer ejercicio, cuántas horas voy a dedicarle a mis actividades, tengo presentación esta tarde, tengo presentación o dar seguimiento. Esa es una buena técnica. Yo, por ejemplo, que utilizo, utilizo mi agenda de mi teléfono y en la agenda de mi teléfono pongo recordatorios. Pongo recordatorios. La mayoría de las personas, para no decir todos, tienen un teléfono. ¿Y qué pasa cuando tú abres tu teléfono? Arribita en la orilla tiene las notificaciones que tienes pendientes. Entonces, si yo abro mi teléfono, yo veo las notificaciones y ahí dice, estudiar, ir a tu clase de inglés, llevar al niño a natación, es un ejemplo. Entonces, así mismo, tú puedes utilizar la tecnología, no solo para Facebook. No solo para Facebook, podemos utilizarla y sacarle los beneficios que tiene para nosotros. Entonces, puedes poner recordatorios en tu agenda y va a estar sonando o va a estar vibrándote. y puedes hacer uso de ello. Esa es una forma muy inteligente y hábil de poder recordar cada día qué cosas tienes que hacer. Cambia de lugar para inspirarte. Miren, esto yo lo aplico porque yo sé que muchas personas tal vez entre comillas no sentimos comodidad en un lugar para leer o para dedicarnos a hacer nuestra agenda o nuestro plan de actividades. Busca ese lugar que te haga sentir bien. No tiene que ser un lugar grandísimo, tal vez puede ser en la ventana de tu casa donde te dé el sol, tal vez puede ser en un rinconcito de tu recámara donde tienes una mesita de noche y la haces tu escritorio. No sé qué lugar te inspira, no sé qué lugar te guste, pero identifica ese lugar que te hace sentir bien, identifica ese lugar y que ese sea tu lugar o tu espacio para inspirarte, para leer, para instruirte, para llevar tu agenda, para hacer tus llamadas telefónicas, pero eso que sea tu espacio y tu área de trabajo. No mires atrás, avanza. Las circunstancias a veces se ponen, no voy a decir bueno, a veces se ponen diferentes, ¿verdad? Cambian, las circunstancias cambian. ¿Y qué pasa? Muchas personas, hay personas que hacen diferentes cosas, se rinden, bajan su rendimiento, dejan de soñar, pero hay personas que se inspiran, que esa circunstancia que se les presentó lo hace ir pero como una inyección de gas, como una inyección de gas y agarran velocidad. Hola, Yuli, de repente habrá algunos socios que se pregunten, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo lograr ese ánimo para que no decaer o que de repente, pues, de repente allá afuera hay gente que va, como dicen, vamos contra corriente. ¿Cómo le podemos hacer? Pues, por eso es importante que tengas definido cuál es la razón por la que vas a hacer el negocio. Tienes que identificar una razón que incluso que te haga llorar, no sé, algo que tú sientas en lo más profundo de tu corazón y define que esa, saca tu razón de por qué. Porque allá afuera va a haber gente que no tiene sueños, como bien decías, gente negativa, gente, pues, que siempre y sencillamente no cree. Pero cuando tú tienes bien definida tu razón, tú vas por lo tuyo, I'm sorry por ello, tú ya cumpliste en darle la oportunidad, pero uno sigue para adelante. De hecho, ese por qué va a ser el motor que te va a permitir que todos los días te levantes con un resorte, ¿verdad? Y por otro lado, pues, otra cosa bien importante, ¿verdad? Tener bien definido cuál va a ser la recompensa, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nuestros socios tengamos bien definido cuál es tu por qué de hacer el negocio. Exactamente, como bien dices, el por qué es lo que te mueve, es lo que te levanta y es lo que te hace reaccionar. Mire, regresando a este punto de quienes toman la iniciativa y dicen, bueno, lo hago porque lo hago. Tenemos el caso de muchas personas, yo no sé tú, pero si tuviste unos días sin que llegara tu café y estuviste tronándote los dedos, hay mucha gente que logró avanzar de rangos, salieron zafiros, VIP, dobles platinos, salieron rubis, esmeraldas, y todas las posiciones que hayan salido. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión y tal vez esa persona estaba esperando su café, estaba esperando, pero eso no lo detuvo. ¿Por qué? Porque tuvo el coraje, tuvo la valentía y su sueño fue más grande que las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tus sueños y que tus deseos o que tus grandes metas, que tus grandes logros, que tú los estás mirando para allá, hacia adelante, que esos te inspiren, te jalen para continuar, pero para continuar enfocado con toda la decisión, con la determinación y la valentía para lograrlo, porque tú puedes lograrlo, porque si unos lo han logrado, todos podemos lograr lo que nos proponemos. Valora tu tiempo, valora tu persona, valora tu negocio. ¿Y a qué me refiero con que valores tu tiempo? Si hay algo, algún lugar en donde tú no te sientes a gusto, porque tal vez la plática que tienen o las conversaciones que ahí tienen son de bajo nivel, de baja vibración, hay críticas, X quejas, lo que tú, todo lo que sea negativo, muévete, muévete de ese lugar, no te quedes. Valora tu persona, tú eres una persona especial, única y especial, tú eres un ganador, tú tienes el ADN de un ganador, así que tú puedes lograr lo que te propongas, valora tu negocio. Nuestro negocio en órgano es algo especial, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos todo, tenemos una bandeja de oportunidad para cada uno de nosotros. No importa en el lugar que tú te encuentres, no importa si tú estás en Bolivia, estás en Perú, estás en México, aquí en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no importa donde tú te encuentres, todos tenemos la misma oportunidad. Tenemos nuestro maravilloso producto que es, nuestro producto con el que iniciamos que es el café, son las bebidas, tenemos Bijou, la línea del cuidado de la piel, ¿qué más tenemos? OJX. Tenemos la OJX, tenemos ahorita lo sensacional, Trabala, Trabala que viene con unos anuncios espectaculares para todos nosotros y una gama de más oportunidad que se está abriendo para cada uno de nosotros. Nuestro presidente, el señor Paul Cadwell, está, pero con una visión tan grande, tan grande y él está apostando el todo por el todo porque sabe que con Organo lo podemos lograr, porque sabe que Organo es una gran plataforma que está disponible para ti, para mí y para todos los que están buscando mejorar su vida. Recárgate de fuerza, de energía, de positivismo, pero tú mismo. No esperes que alguien detrás de una computadora o no esperes escuchar un audio que te diga, oye Rosita, tú puedes, adelante. No, no, eso díselo a la Rosita que tú miras en el espejo todos los días. Díselo a Juan que tú te ves todos los días. Dite en el espejo, tú eres ganadora, tú puedes, tú tienes energía, tú eres positiva, pero hay que trabajar también en eso. Háblate y reconoce tus talentos. Yo sé que soy buena hablando, bueno, bueno, voy a especializarme en esto, me aprendo bien la presentación y voy a salir a compartir la presentación. Que no tengo a quién darle la presentación en este momento, pues me grabo y me escucho a ver en qué tengo que trabajar. Escucha música energizante o que te dé energía, que te levante. no escuches de esos corridos que de cinco balazos, no, esas cosas, no, eso no te levanta el ánimo, tú escuchas cosas que te levanten la energía. Si te gusta cantar, canta, pero que eso eleve tu energía, que eleve tu vibración. Haz actividad física, no te estoy diciendo que te vayas cinco horas al gimnasio, no, actividad física tal vez es caminar, manejar bicicleta un rato, te despabilas de circunstancias y nuevamente recargas tu pila. Mírate en tu grandeza, todos tenemos un talento, todos tenemos talentos porque somos una creación perfecta y todos tenemos talentos. Si no lo has descubierto, checa dentro de ti, en tu mente, checa qué es lo que haces bien, te gusta hablar, te gusta cocinar, te gusta cantar, te gusta escribir, te gusta planear, qué es lo que te gusta y sácale el máximo provecho a ese talento. Piensa en tu recompensa. Eso es lo que te va a permitir continuar adelante y decirlo, logré, lo logré, sí pude lograrlo. Cada mañana te levantas con esa emoción, con esa energía de que tú sabes que vas a lograr la vida de tus sueños, vacaciones, la libertad financiera, que no estés pensando y tronándote los dedos porque ya va a llegar la renta y no tienes. Eso es lo que te mueve, eso que sea lo que te mueve. No sé qué es tu sueño, no sé qué es tu sueño, pero si tu sueño lo tienes en tu mente, quiere decir que lo puedes lograr. No te vendría a la mente si no lo pudieras lograr. Te motivo y te exhorto para que hagas, pongas en una imagen, yo no sé si a ti te funcione ponerlo en una imagen pegada en un lugar, en una cartulina o en tu cuaderno o no sé en dónde, pero si tú tienes una imagen en tu mente, busca una imagen que se asemeje a lo que tú quieres lograr. Pégala y mírala, mírala. Cuando ese día amaneces bajo de energía, mira tus sueños, refresca tu mente que tú tienes unos grandes sueños por los que levantarte con toda esa energía. Mira tus hijos, mira tus papás, mira tu familia. Mírate, mírate en esa grandeza que solamente tú tienes. Eso es lo que te quise compartir. A ver, me pasé. Bueno, espero que lo que te he compartido sea de utilidad para ti. En este momento le paso las cámaras, el micrófono aquí a mi socio de negocio, a mi pareja, a mi esposo, a mi amado, a poco macho. Gracias, gracias, Yuli. Y bueno, amigos, pues realmente, pues este, este es un negocio que para cualquier persona, no importa si eres profesionista o eres ama de casa o eres médico o eres maestro, realmente este es un negocio que califica cualquier persona, pero vas a necesitar ser una persona humilde. Una persona humilde quiere decir aquella persona que dice, quiero aprender, una persona con deseos de salir adelante y sobre todo de materializar esos sueños. ¿Verdad? Ahora, obtén resultados óptimos en órgano, puntos importantes, aprender o reaprender. Aprender, aprendizaje, ¿qué es aprender? Adquisición de conocimientos de algo por medio del estudio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aplicar en un arte o en un oficio. en nuestro caso de órgano, vas a requerir aprender ciertas cosas básicas, básicas, como la presentación, aprenderte la presentación, vas a requerir ser una persona que tenga, que sea, que tenga la iniciativa. Si tú eres una persona que de repente estás acostumbrado, acostumbrada, que te digan lo que hay que hacer, aquí tienes que cambiarte el chip, hazlo a propósito, hazlo a propósito y empieza a tener la iniciativa. Alguna de las cosas vitales para tu negocio es que te aprendas la presentación. Yo recuerdo al principio cuando entré, pues lo fabuloso de nuestro sistema es que de repente tú eres una persona nueva y tú puedes llevar tres, cuatro, cinco invitadas a la presentación, a la casa donde van a dar la presentación y aunque tú no sepas nada, ahí va a haber alguien que es parte del sistema que va a hacer el trabajo para ti. Pero sí va a ser importante que te aprendas la presentación. Apréndetela, entiende el concepto para que una vez que tú tengas la presentación, pues tengas la seguridad que eso es lo que va a hacer la diferencia de tu negocio, ¿verdad? Entonces, cosas importantes, les voy a mencionar cosas básicas que se requieren aprender, no importando si eres médico, si eres contador, si eres ama de casa o si no sabe o si no tuviste la oportunidad de ir a la escuela, no importa. Si tú aprendes esto pequeño, práctico y básico, vas a poder ser una persona exitosa y vas a poder guiar a más personas al éxito también, ¿verdad? Entonces, una cosa bien importante es que te aprendas tu número de ID. El número de ID es como tu nombre en el acta. Si no tienes tu número de ID, puedes perder tiempo y puedes perder oportunidades. Incluso puedes perder la oportunidad de registrar el que va a ser tu diamante. Si tú tienes esos datos, pues vas a aprovechar la oportunidad. Si no, vas a decir, ¡Chin! ¿Cómo no me la aprendí? Entonces, es importante que te aprendas tu número de ID. Es importantísimo que te sepas tu página de Internet. ¿Cómo es tu página de Internet? ¿Cuál es tu página de Internet? ¿Verdad? Como les comentaba en la presentación, también va a ser importante que aprendas el plan de pago. El plan de pago es importante porque cuando tú tienes ese conocimiento, te vas a encontrar con personas que sí saben de negocios y si tú le hablas a una persona de negocios, cosas básicas que tenemos en el negocio, pues le va a hacer sentido común. Pero si tú de repente no sabes y empiezas a tartamudear o empiezas a decir cosas que no tienen sentido, la persona se va a dar cuenta, ¿verdad? Y lejos de querer ser tu socio, lejos de querer inscribirse contigo, pues te va a decir que no, definitivamente. Entonces, sí son cosas importantes que se deben hacer. Mira, otra cosa que sí debes de saber, no importa si vives en México, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos, no importa dónde vivas, todos tenemos una oficina virtual. Entonces, yo te invito a que te metas dos o tres veces al día o más y para que vayas explorando tu página de internet, ¿verdad? Va a ser importante que sepas cómo hacer una orden, va a ser importante que puedas ver dónde están los puntos del binario, va a ser importante que puedas ver dónde está toda la información, porque déjame decirte que si tú aprendes esto, tu negocio va a crecer más rápido. ¿Por qué? Porque si tú lo aprendes, lo vas a poder enseñar. Entonces, si tú tienes un grupo de 10 personas que saben, imagínate, si esas 10 personas duplican el trabajo, puedes llegar a tener un grupo de 30, 50 personas, pero si tú sabes, vas a enseñar a otras personas, lo cual quiere decir que ellos van a tener los conocimientos, lo cual les va a permitir tener una expansión, ¿verdad? Si no, de lo contrario, pues va a ser como que, pues te vas a convertir como en la niñera, oiga, déjame le pregunto a mi líder, déjame le pregunto. Entonces, sí es importante que tú tengas conciencia y empiezas a hacer las cosas sencillas, pero como decía Yuli, paso a paso, pero sí, hazlas, ¿verdad? Mira, una de las cosas importantes es que te metas a tu página. Una vez que tú estás en tu página, pues vas a poder ver donde dice aquí inscripción, ahí tú puedes darle un clic y ahí tú puedes inscribir a una persona. No esperes a que lo escriba, lo haga tu patrocinador o tu líder, ¿verdad? Cuando tú quieras saber respecto en qué países está órgano, pues tú te vas a donde dice informes, donde dice recursos y ahí en recursos, ahí tú vas a tener toda la papelería, escucha bien, vas a tener toda la papelería que tiene que ver con los más de 37 países que estamos en el, que está, donde está órgano. ¿Qué quiere decir? Que si de repente tu socio o tú conoces a alguien que vive en España y esa persona quiere saber la información, como tú sabes esos conocimientos, tú te vas a ir a recursos y vas a seleccionar el país y ahí tú vas a ver todo, la lista de precios, los puntos que dan, todo, prácticamente todo, ¿verdad? Si tú sabes en qué países está todo el negocio, eso te va a permitir expandir tu negocio, ¿verdad? Ahora, algo bien importante que quiero que sepan, amigos, es que sí es importante que sepas, que sepas los puntos. En órgano hay dos tipos de puntos que da cada producto, nos da dos tipos de puntos, el punto los QBs y los CBs. Los CBs, amigos, son los puntos que se van a ir a comisionables, ¿verdad? Los CBs son los puntos que también se dan para generar dineros cada vez que uno cicla. Me decía alguien, oye, ¿y qué es eso de ciclos? Bueno, los ciclos, recuerda que en órgano construimos dos equipos, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú vas acumulando puntos en el lado derecho y en el lado izquierdo y cada vez que hay 150 puntos en ambos lados, ahí se genera un ciclo. Entonces, ese es un ciclo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han escuchado eso, pero también sé que muchos de ustedes no saben dónde ver eso. Bueno, pues para eso, por eso les invito a que conozcan su página, entran a su oficina virtual, se van a la parte donde dice informes y ahí en informes van a ver donde dice pago de comisiones, y le dan un clic donde dice bonificaciones que están hasta la parte de abajo, ¿verdad? Ahí una vez estando ahí, ustedes van a ver lo que dice cada semana y cada mes. Entonces, para que tú sepas y no andes como un ciego, porque muchas veces anda uno como ciego sin saber eso y esto es bien importante, amigos. Esto de lo que les estoy hablando ahorita es el bono número 3. El bono número 3 es el bono del binario, donde uno genera comisiones cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días. Cada vez que tú ciclas vas a generar comisiones. Entonces, cuando tú tienes 150 puntos en ambos lados es un ciclo. Entonces, tú entras aquí a la página donde dice cada semana y ahí tú puedes observar que va a estar el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, acuérdense, cada vez que tienes 150 puntos en ambos lados se genera un ciclo, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, amigo, que tú sepas esto, porque imagínate, por ejemplo, en este caso, Juli, si tu página, como la, ese es un ejemplo, si en tu página tienes del lado izquierdo tienes 340 mil puntos y tuvieras dos o tres socios nuevos, ¿de qué lado los inscribirías? Del lado derecho. Del lado derecho, ¿por qué? Porque del lado derecho solamente tiene 111 puntos y recuerden, amigos, que cada vez que entra una persona aquí empieza a acumular puntos y entonces empieza a generar cheques semanales. Entonces, imagínate, 340 mil puntos, divídelo en 350 puntos y te va a dar el número de ciclos que tiene en este ejemplo. Entonces, realmente, órgano es sumamente poderosísimo. Ahora, ¿por qué quise tocar este tema? Porque yo he visto algunas personas o conozco de algunas personas que no sabían esto y sí estaban muy contentos o están muy contentos porque les compran producto, porque inscriben gente y les pagan los bonos de inicio rápido, pero adivina qué, no estaban generando el bono número 3 porque desconocían esta información. ¿Cómo acomodar a las personas? Por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión estaba platicando con un amigo y pues no sabía, esa semana había inscrito a, en dos semanas se inscribió a ocho personas con oros y con platas. Entonces, él estaba muy contento porque imagínate, te pagan 50 dólares por cada plata y 130 por cada oro, pero los inscribió de un solo lado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por ignorar, por no saber esto, pues dejó de ganar mucho dinero en el binario, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, amigos, que sepan ustedes lo de los puntos del binario. y otra cosa bien importante, aquí donde dice Pay Rate, ahí tú puedes saber en qué porcentaje estás. Si tú estás aquí, dice 10%, quiere decir que estás con la posición de como si fueras un bronce, ¿verdad? Si tú estás, como aquí dice, 15%, quiere decir que te van a pagar como si fueras un plata. Y si tú eres oro y estás activo y te has mantenido activo siempre, entonces vas a tener 20%. ¿Qué significa este porcentaje? Si tú tienes 15% aquí, significa que cada vez que cicles, cada ciclo te lo van a pagar a 22.50. Si tú tuvieras 10% aquí, significa que cada ciclo te lo van a pagar a 15 dólares. Y si tú tienes 20%, excelente, significa que cada ciclo te lo van a pagar a 30 dólares. Entonces, puntos importantes, ¿cómo puedo saber qué porcentaje estoy? Pues aquí tú te vas, aquí en esta área, tú puedes saber el porcentaje en el que estás, ¿verdad? Entonces, es algo sumamente importante. Ahora, otra cosa bien importante es esto. Estar activo y calificado siempre, siempre te permite sacar el máximo provecho de tu negocio. Escucha bien esto. Siempre, siempre que estés activo y calificado, te va a permitir sacar el máximo provecho de tu negocio. ¿Qué significa estar activo y calificado? Acuérdate, amigo o amiga, si tú eres un socio nuevecito, pues te felicito porque estás iniciando con el pie derecho, porque estás aquí. Y si tú eres un socio no muy nuevecito, pues te felicito porque estás en esta llamada, porque vas a aprender algo. Y lo que yo les invito a hacer es que se activen, activarse quiere decir hacer su orden personal de 100 puntos o si eres o si eres estar achiever, 450. 450 puntos es una compra inteligente porque significa que vas a poner a trabajar tu dinero. En otro entrenamiento les mostraré cómo o por qué es la compra inteligente, pero si tú eres plata u oro, asegúrate de hacer una compra de 100 puntos mínimo si tú eres estar achiever de 450 puntos. Eso es estar activo. Calificado significa que tengas un directo personal, un directo personal en ambos lados, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo con una orden personal de 50 puntos. Mínimo, mínimo. Y un punto bien importante, si tú eres plata u oro, asegúrate de que sean por lo menos 100 puntos. No 99 porque si haces 99 puntos vas a bajar al porcentaje, si eres oro te vas a bajar a plata y si eres plata te vas a bajar a bronce. Entonces, eso es algo bien importante, que si eres plata u oro, 100 puntos mínimo y si eres estar achiever 450, ¿verdad? Y tus directos por lo menos uno del lado derecho con 50 puntos y uno del lado izquierdo con 50 puntos. Entonces, de esta manera siempre vas a estar activo y calificado. Ahora, ¿qué significa eso? Pues realmente, Juli, estarás de acuerdo que muchas veces el negocio no va como uno quisiera a veces, tan rápido como uno quisiera. Pero, si tú estás activo y calificado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en una de sus piernas? Pues mira, va a empezar a crecer su negocio en las personas que empiezan a ingresar. Cuando tú terminas activo y calificado, garantizas que los puntos que entran, los puntos nuevos los vas a ir acumulando. Si en este momento no estás ciclando porque no está entrando gente de los dos lados, pero garantizas que los puntos los vas a ir acumulando, los vas a ir dejando ahí para cuando tú actives el otro lado. Entonces garantizas que vas a tener un banco ahí a tu disposición. Nada más tú decides cuándo le pones, cuándo escribes el cheque para cobrar. Ahora, si tú eres una persona que siempre está constante, 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 imagínate que de repente acumulas del lado derecho 150 mil puntos, pero como siempre ha estado tu negocio activo y calificado y te encuentras a un líder, a una líder que venga con todo y que trae un grupo de personas grandes, o sea, imagínate, lo colocas del otro lado y entonces ¿qué va a pasar? Vas a empezar a cobrar como casino. Vas a escuchar la campanita. ¿Por qué? Porque recuerda que tú acumulaste 150 mil puntos de tu lado derecho y cada 150 puntos te genera un ciclo. Entonces imagínate si tú ingresas a una persona con el paquete de oro aquí en Estados Unidos, te van a pagar 130 dólares de bono de inicio rápido y 625 puntos. 625 puntos significa que ya tienes cuatro ciclos. Ahora imagínate si en ese mes, no en esa semana, si en ese mes tú y ese líder apoyaron a sus socios y si en ese mes entraron 10 personas con paquete de oro, tienes 6250 puntos, lo cual significa que tendrías más de 40 ciclos. Entonces realmente, amigos, si se dan cuenta, el estar activo y calificado es vital para tener un negocio saludable, es vital pues para tu crecimiento, ¿verdad? Y garantiza las finanzas, ¿verdad? Ahora, recuerda amigo que tal vez tú entraste por cuestiones de salud o tal vez entraste por cuestiones porque te gustó ese ambiente que se vive en las presentaciones, pero si tú ya eres socio y estás conectado a esta llamada, yo te invito a que tomes este negocio en serio y que lo tomes como negocio, ¿por qué? Porque ahorita tal vez ya te levantas todas las mañanas para ir a un trabajo o tal vez te vas todas las tardes a un trabajo, ¿eso qué significa? que ya necesitas dinero para pagar tus gastos, necesitas dinero para vivir, ¿verdad? Entonces, si ya tienes en la mano este gran proyecto, esta bendición, pues es cuestión de aprovecharlo, ¿verdad? Y básicamente cambiar el chip, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque yo he encontrado personas que a veces me dicen que no entraron por dinero, pero con el pasar del tiempo yo le digo, mira, si ya llevas tres años disfrutando de los beneficios del Ganoderma, pues mejor de una vez aprovecha sacar ventaja, ¿por qué? porque ya tienes el negocio, ¿verdad? Entonces, es cambiar, es cambiar la mentalidad y pues más que nada es eso, ¿verdad? Tomar acción y poder cambiar la mentalidad, ¿verdad? Lo que quiero hacer un punto de aclaración también es que si tú terminas activo y calificado en el mes, por ejemplo, ahorita en enero, en enero, garantizas el cobro de tus cheques semanales de febrero. Si tú no terminas activo y calificado en este mes, el próximo mes no vas a cobrar tus cheques semanales, o sea, ¿cuál es el cheque semanal? El bono número tres, que es precisamente el binario. Entonces, por donde lo querramos ver es ganar, ganar aquí. Si tú haces esta, esta acción activo y calificado, garantizas infinidad de formas de generar ingresos. Así que, esa es la anotación. A partir de ahorita, revisa tu back office, estoy activo, estoy calificado y ponerse a activar en este momento. Así, amigos, así que como resumen, amigos, pues yo los invito a que, a que, a que se enfoquen en cuatro cosas. Número uno, estar aprendiendo. Número dos, ir disciplinándose, disciplinándose de empezar a hacer ciertas actividades que se requieren en el negocio. Aquí en el negocio lo que se requiere es conocer personas, contactar, contactar personas, hacer, crear amistad, compartir, compartir nuestros productos, nuestras bebidas, presentar al mayor número de personas la oportunidad que representa Organo. Y eso es lo que hay que hacer todos los días. Y sí, efectivamente, todos los días, porque si quieres tener el resultado que has estado buscando por los últimos diez meses, diez años, pues haciendo eso vas a lograr tus objetivos. Haciendo eso vas a llegar al zafiro, vas a llegar al rubí, vas a sacar zafilos, vas a sacar rubís y por añadidura vas a seguir escalando a esmeralda, vas a sacar esmeraldas y por añadidura vas a llegar al diamante y así sucesivamente. Son actividades que se requieren hacer, se requieren hacer. Ahora, no tienes que dejar de hacer, eso es lo que me gusta de este negocio. Miren, realmente yo estoy muy contento porque cuando yo inicié o cuando iniciamos teníamos, te acordarás que teníamos dos trabajos y no teníamos dinero. Pero sí teníamos hambre y lo que hicimos, ¿qué fue? Empezamos a sacar el tiempo de presentar la oportunidad a la gente y yo recuerdo que hacíamos dos o tres presentaciones por semana. Dos o tres presentaciones por semana. No teníamos tiempo ni teníamos dinero. Entonces empezamos a hacer dos o tres presentaciones por semana después de ciertos meses, escuchen bien, de ciertos meses, no ciertos años, después de ciertos meses, adiós a nuestras actividades cotidianas de empleo, adiós a nuestras actividades que nada más nos mantenían para sobrevivir. Porque realmente, amigos, no es culpa tuya ni culpa mía ni de nadie, no es parte del sistema que hoy en día el tener un empleo pues ya nada más se alcanza para sobrevivir. Ya no es como hace 50 años que el tener un empleo sí te daba un estilo de vida digno, ¿verdad? Hoy en día realmente por eso mucha gente o muchas parejas trabajan los dos, ¿verdad? Entonces yo los invito a que hagan conciencia y que saquen el espacio diario para desarrollar cualquier actividad que tenga que ver para tu negocio. y eso te va a ir permitiendo ir construyendo ladrillo a ladrillo a ladrillo. Miren, damas y caballeros, les voy a comentar, de repente alguna vez me encuentro a alguien y me dicen, oye, ¿y todavía sigues en el café? Y le digo, claro que sí, ¿cómo no voy a seguir en el café si comenzamos de cero, comenzamos sin tener experiencia, comenzamos sin saber nada de lo que era la industria, lo que eran los negocios de mercadeo en red y fuimos construyendo tabique por tabique, tabique por tabique, tabique por tabique, ¿cómo no voy a seguir ahora si el café es un café que, es un producto que la gran mayoría de la gente les encanta? ¿Cómo no voy a seguir si cada vez que yo patrocino a una persona la compañía te va a pagar? ¿Cómo no voy a seguir si en el binario pues uno genera ciclos semanales? Claro que sí. Entonces yo realmente los invito y las exhorto a que se apliquen. No tienen que dejar de hacer lo que hacen actualmente ya con el crecimiento de su negocio, paulatinamente pues lo primero que van a sentir es menos estrés, menos preocupaciones, menos tensión con respecto a los biles que hay que pagar. Ya no van a tener esa preocupación. ¿Por qué? Porque ya le está llegando un ingreso extra. No sé qué podrías comentarles al respecto cuando estábamos en esa situación y cuando tomamos la decisión de hacer el negocio en serio y que recuerdo que en alguna ocasión pues hasta te sentiste mal porque no festejamos tu cumpleaños como te gustaba. Exactamente. Así fue. Cuando empezamos el negocio todo fue pues como bien dice de empezar de cero. Él se pasaba horas mirando el plan de pago, explorando la página y cuando una vez me dijo mira ya inscribimos a nuestra primera persona y yo vi una persona en el, ay Dios mío, dije ¿cuándo vamos a avanzar? pero miren eso fue este, dándose de a poco de a poco constante, trabajando constante y enfocados. Quiero decirles que nos despedimos por así decir, nos despedimos de fiestas, de paseos, de diversión, o sea, no había tiempo para eso porque nuestro enfoque era construir órgano. Y me acuerdo que un día fue mi cumpleaños y pues yo estaba, a mí me gustaban las celebraciones, me gustan las celebraciones de mi cumpleaños porque es un día especial, ¿verdad? Y yo quería celebrarlo como yo lo hacía ahí de donde yo soy. Entonces, me acuerdo que ese día tuvo más presentaciones que nunca. Yo creo que tuvieron, hubieron como cinco presentaciones en ese día y llegó como a las diez de la noche a la casa. Yo con mi hijo que estaba pequeño y me trajo un pastelito y unas flores, ¿verdad? Y yo cuando lo vi, yo me puse a llorar, pero yo no me puse a llorar de la emoción sino de la tristeza porque yo no quería pasar mi cumpleaños así. Yo no quería pasar mi cumpleaños así y platicamos y él me dijo, no te preocupes, el próximo año va a ser diferente, lo vamos a celebrar con quien tú quieras, como tú quieras. Entonces, y déjenme decirles que el precio que pagamos en ese momento o el precio que tuvimos que vivir como pareja, como familia, bien ha valido la pena, bien ha valido la pena, se los digo desde mi corazón que si tú estás pasando por circunstancias en este momento complicadas, enfócate en esto, enfócate porque lo que estás viviendo el día de hoy es nada, te vas a reír después al paso de las semanas, al paso de los meses, tú te vas a dar cuenta que bien ha valido enfocarte y estar con la determinación de hacer que las cosas sucedan. Esa es mi exhortación, es lo que te quiero compartir, pero de verdad que organo es lo mejor que nos ha pasado. Así es amigos, entonces es cuestión de aprender, hacer la disciplina de ciertas cosas que se tienen que hacer y duplicar ese trabajo. Claro, siempre tomando acción, tomando acción, haciendo ese conjunto de elementos, automáticamente los resultados se van a dar. Y en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Los cuatro pasos de éxito. Si tú eres una persona nueva, aplica los cuatro pasos de éxito y automáticamente, cuando tú empiezas a aplicar los cuatro pasos de éxito constantemente, constantemente, por añadiduras se viene un resultado, como la ley de gravedad. No hay falla, tú avientas algo y no se queda allá flotando, cae. Entonces va a suceder lo mismo si tú aplicas los cuatro pasos constantemente, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que esta información les haya... Bueno, amigos, pues adelante. Miren, se nos estaba pasando. Esto no es un programa grabado, es en tiempo real. Pues miren, queremos compartirles un súper domingo próximo en Cochabamba. ¿Qué les parece? Cochabamba, Bolivia, va a estar el señor Rafael Cuevas y la doctora Tania Ruiz, nuestros esmeraldas estrellas de México y van a estar ahí compartiendo sus conocimientos, nuevas formas de hacer el negocio, de compartirles de cómo han logrado ellos llegar hasta donde están y te invito a ti que estás en Bolivia o si estás cerca de Bolivia, puedes llegar a ese súper evento. Es un evento de lanzamiento, ¿para qué? Para correr con todo este próximo, este año 2020 porque saben que el 2020 es el año perfecto. El año 2020 es el año perfecto porque saben cómo es la visión, la visión para que tengas una buena vista debe ser calificación 2020, entonces este es el año perfecto. Este 26 de enero, así que asistan, lleven a máxima, a todos sus invitados, a sus socios de negocio, no importa si es tu socio de negocio hace dos o tres años que no asiste, motívalos, exhórtalos porque lo que van a vivir ese día va a ser súper espectacular. También tienen un evento previo, creo un evento de liderazgo de mujeres, así que tomen nota de este súper evento, contacten con la persona que está en su área para que obtengan sus tickets. También tenemos súper eventos en Perú con nuestro amante Edgardo Saraceta, está espectacular, todos, todos están trabajando al unísono, por favor Perú pónganse las pilas porque todos tenemos la misma oportunidad, así que asistan a las presentaciones y lo que yo les quiero compartir también en todas las presentaciones, en todos los lugares donde están haciendo reuniones semanales o están haciendo llamadas a través del internet, mire, conéctase, conéctase, una forma de apoyar a nuestro negocio, una forma de dar ese granito de arena que dicen, luego yo voy a poner mi granito de arena, es estar presente. Si tú ya, si en este momento tú no tienes un invitado y dices, no voy porque no tengo un invitado, de verdad, yo te exhorto y te motivo para que vayas, para que asistas porque es una forma de hacer fuerza, es una forma de hacer equipo y vamos a lograrlo y vamos a estar todos en esa misma sintonía. Ahora, para todas las personas que están escuchando de los eventos, yo te exhorto a que hagas lo que sea necesario para llegar al evento que se va a dar en Cochabamba. Si tú vives a tres, a cinco, a seis, a siete, a ocho, a diez horas, haz lo que sea necesario si estás comprometido con tu éxito, si estás comprometido con los sueños de tu familia o con tus propios sueños o si quieres ser diamante, requieres hacer lo que sea necesario. Mira, Yuli, recordarás cuando nos dijeron del primer evento, cuando nosotros fuimos al primer evento éramos nuevecitos. Tú sabes que cuando uno es nuevo no tiene unos resultados y muchas veces ni dinero cuando uno es nuevo. Pero teníamos el deseo, teníamos la fe y creíamos en nosotros de que tomando la acción se iban a dar los resultados. No sé si quisieras compartirles la decisión que tomamos la primera vez cuando te dije que yo quería ir a ese evento y que solamente contábamos con trescientos dólares. Exactamente. Cuando él me dijo que quería ir a ese evento y bueno, se había hablado de ir a ver, reconocer a los primeros rangos diamantes en ese momento, pues tenía trescientos dólares. El ticket costaba doscientos dólares, ¿verdad? Y quedaban cien. Pero no creen que disponibles. Era todo lo que, con lo que contábamos, ¿eh? En el banco ¿cuánto teníamos? Cero. Cero. O es más, menos. Ya estábamos en números rojos. Debajo del colchón no teníamos más que la cama. O sea, no creen que por ahí teníamos dinero guardado. Solamente trescientos dólares. Y esos trescientos dólares, bueno, en ese momento dice, pues vamos, ándale. Él fue, él fue a ese evento, se fueron como sardinas aplastados en un carro que creo que iban bien apretaditos, ¿verdad? Y llegaron a ese evento y la verdad se llevó los cien dólares. Yo le dije, mira, yo aquí, yo veo cómo le hago, son tres días, aquí hay algo en el refrigerador, yo veo cómo le hago. Y me quedé, me quedé en casa con mi hijo y él se fue el evento y él también se quedaron en un hotel donde está, en un cuarto de hotel donde habían. Parecía campo minado porque unos en una cama, otros en otra cama y algunos por ahí acostados en el piso. Y yo sé que muchos de los que nos están mirando han pasado ese, ese momento, ¿verdad? Pero bien vale la pena pasar todas esas circunstancias, es hacer lo necesario, hacer lo imposible, hacer, o sea, todo lo que esté a tus manos para poder estar en ese evento. No importa si no vas a dormir, no importa si solo vas a tomarte un café, llévate tu shake, o sea, haz todo lo que esté en tu alcance para poder llegar. ¿Qué pasó? Creo que se cortó, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que te queremos decir es que continúes enfocado, asista a los eventos, ten toda la, la, la determinación de lograr grandes cosas. Y no nos queremos ir sin agradecer a toda, a toda la familia Organo. Agradezco que tú te hayas conectado. Agradezco a nuestra embajadora, la señora Blanca Saturas, porque ella siempre está dando el todo por el todo con esa energía, ese enfoque, siempre asistiendo y yendo a los países, por ejemplo, en México, en Perú, en Bolívar, bueno, en todos los lugares en donde ella se presenta, ella se brinda y se da al máximo aquí en Estados Unidos. la verdad es que tenemos un privilegio tan grande de estar en su equipo, de estar en esta familia unidos como latinos y vamos a agarrarnos todos de las manos, vamos a agarrarnos fuertemente y a jalar parejo, a jalar parejo porque esto que está sucediendo en Organo es espectacular, tenemos grandes noticias, yo creo que vienen promociones especiales para, van a salir mañana, no tenemos la información exacta, pero esténse muy pendientes a través de los, de las redes sociales, consúltenle a sus patrocinadores o a sus líneas ascendentes, hablen por teléfono a los CEDIS, al call center. En sus back office, recuerden que en su oficina virtual ahí está todas las promociones que están, que existen, que están vigentes, entonces es importante entrar a su página virtual, si se dan cuenta yo soy de página virtual porque dentro de la oficina virtual está todo, ¿verdad? Exactamente, así que, pues familia, un placer poder haber estado con ustedes, compartir con los, con ustedes un poquito de, de lo que, de nuestra experiencia, de cómo hemos pasado y cómo es, hemos vivido estos, estos años, estos nueve años en Organo y todos los, los buenos sabores que tenemos de, de haber tomado esta gran decisión de, de ser parte de la familia Organo. Y, y otra cosa bien importante, amigos, yo quiero, no sé tú, Julie, si quieres escuchar nuevas historias de éxito, escuchar a los nuevos diamantes que van a salir, yo no sé quién de la pantalla, quién que está del otro lado de la cámara va a ser el próximo diamante, pero yo estoy seguro que este 2020 ya están en proceso varios diamantes, no sé exactamente quién, pero yo estoy seguro que en este 2020 van a salir diamantes en Bolivia, Perú, México, Estados Unidos y en algunos otros países. Yo no sé quién es todavía, pero a mí me gustaría escuchar tu historia de éxito, me gustaría verte en el siguiente evento levantar tu espada de diamante y me gustaría que también compartieras con nosotros porque realmente el llegar a diamante es una bendición porque te conviertes para bendición para muchas otras personas, porque es eso, llegar a diamante es ayudar a más personas, pero para ayudar a más personas primero hay que ayudarse uno mismo. Así que, amigos, pues es un placer poder compartir con ustedes, ser enseñables, aplicar los cuatro pasos, hacerlo constantemente y automáticamente la meta que hayas puesto se materializará. Bueno, amigos, pues recuerden que es fácil, es simple y es organo. que es un placer con ustedes y que es fácil, que es fácil, que es fácil, ¿sí? ¿sí? Gracias.